Da gusto andar por el centro de Nautla Veracruz. Es limpio, sus casas están pintadas de colores brillantes y no faltan los murales que hablan de su pasado y, por supuesto, de sus apreciadas tortugas marinas. Parece una niña recién acicalada. En sus costas, en la década de los 60, una pareja de pescadores fue pionera en México en la conservación de las tortugas marinas y puso un primer campamento en la playa El Raudal. Más tarde, legó su labor a su hijo Ricardo Yepes, hoy cabeza de la fundación ambiental que lleva su apellido. Hoy nos encontramos en la zona centro-norte del Golfo de México, específicamente en uno de los pulmones más importantes que tenemos dentro de nuestra región. Estamos en un ecosistema único. Los últimos pulmones que tenemos de refortalecimiento de los humedales, como son una zona de manglar, una zona de humedal. Y tenemos aquí en la parte de fondo los diferentes tipos de especies de manglares, como lo que es el mangle blanco y el mangue negro. Un ecosistema único que permite sostener una cantidad de fauna y vida acuática y silvestre impresionante. Además de su belleza, los manglares protegen contra inundaciones, tormentas y las olas altas. Si algo nos mostró esta pandemia, es que todo lo que tengo aquí alrededor es lo único que nos protege como humanos. Y es realmente lo único que vale la pena poder conservar. Que nosotros somos personas y seres humanos que venimos a invadir todo este hábitat. Y que es nuestra responsabilidad poder coexistir mutuamente con todo este ecosistema, manteniéndolo limpio, libre de basura, libre de contaminación, libre de tala clandestina. El Dr. Simi aplaude. Tiene la misma pasión de Ricardo por cuidar el medio ambiente. Por eso, los ingresos recabados por la segunda Simi Carrera Virtual de Farmacias Similares se destinará a la Fundación Yepes. Deja tu huella en Autla. Una huella que sea de amor. Inscríbete cuanto antes y corre 1, 3 o 10 kilómetros. Busca más información por internet en Simi Carreras. Tú eres fundamental para salvar este paraíso verde esmeralda. Te invitamos a la segunda Simi Carrera Virtual. Inscríbete, porque gracias a tu apoyo vamos a poder continuar protegiendo todos estos ecosistemas, continuando con nuestras campañas de limpieza y el proyecto de protección y conservación de un animal en peligro de extensión. ¡Gracias!